¡Sí, no vienen las niñas! Pepe, ¿qué hacen? ¡Nuestro club! ¿Nos podemos ayudar? ¡No! Mejor vayan por las tortas. ¡Corte! A ver, la casa la construyen entre los niños y las niñas. Además, así la terminan más rápido. Las niñas y los niños tienen los mismos derechos. Igualdad no es un juego. Tus derechos son hechos. Comisión de Equidad y Género, Cámara de Diputados.